Sé que buscas a cualquier te vuelva a enamorar, que no te hagas en mi mar. Sé que hubo otro que no supo morar a lo que tenía parada, sé que tal vez me hizo sufrir, me hizo llorar, me hizo llorar, me supo lastimar, me supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, o detrás de ti, te doy amor. Estoy buscando una de mí, como tú la quiero así, quiero que te enamores como esto de ti. Para casarme en las flores y en tu nombre escribir, mi canción es de amores, para que penses en mí, como yo me sentí. Sé que buscas a cualquier te vuelva a enamorar, que no te hagas en mi mar. Sé que hubo otro que no supo morar a lo que tenía parada. Voy buscando una alegría, como tú la quiero así, quiero que te enamores como esto de ti. Para casarme en las flores y en tu nombre escribir, mi canción es de amores, para que penses en mí, como yo me sentí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy buscando una alegría, como tú la quiero así, quiero que te enamores como esto de ti. ¡Suscríbete al canal! Abrazame a las flores y en tu nombre escribir, mi canción es de amores, para que penses en mí, como yo me sentí. Gracias por ver el video.